Bien, Palma, señores, viene Oye, Mal Sigue la rumba Que rico la pone chiquito tipa Te traigo mi ropa para vacilar Que rico la pone chiquito tipa Báile mami vamos a gozar Que rico la pone chiquito tipa Un pie por aquí, un pie por allá Que rico la pone chiquito tipa Mueve la cintura, muévela ya Que rico la pone chiquito tipa Pa' arriba y pa' abajo, pa' centro y pa' adentro Que rico la pone chiquito tipa Yo sé que te gusta, así medio lento Que rico la pone chiquito tipa Que rico la pone chiquito tipa La industria salsera te pone a gozar Bueno señoras y señores Preparen los hombros Preparen la cintura, preparen la cadera De lo que viene es El nuevo pasito de la chiquito tipa Ay, sí Saboroso Movimiento de cintura Movimiento de cadera Movimiento de los hombros Báilalo como tú quieras Movimiento de cintura Movimiento de cadera Movimiento de los hombros Báilalo como tú quieras Y se baila así Sí, 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 sí Y se goza así Sí, 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 sí Y se mueve así Sí, 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 sí Te lo pongo así Sí, 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 sí Es de la industria salsera Oye amor De corazón Que si te gustó este sweet Que rico la pone chiquito tipa Tú sabes que no Te invito a ti Movimiento de cintura Movimiento de cadera Movimiento de los hombros Báilalo como tú quieras Movimiento de cintura Movimiento de cadera Movimiento de los hombros Báilalo como tú quieras Y se baila así Sí, 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 sí Y se goza así Sí, 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 sí Y se mueve así Sí, 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 sí Te lo pongo así Sí, 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 sí Oye amor Que rico la pone chiquito timba